MP 3003. El arte de la prudencia por Baltazar Gracián, 1637. Aforismo 9 al 12. Cuando hacemos confabulación con un ignorante, un impulsivo o con quien no tiene precaución, estamos expuesto a recibir el mismo golpe que ellos reciben. Sabemos eso, pero neciamente nos unimos a gente divertida e idiota. En cierta forma, es que así somos y buscamos a aquellos con quien identificarnos. El aforismo 9 lo declara, una relación para perder, es tan sencillo tenerla. Aquel que tiene más conocimientos, seguro que tiene más recursos para sobrevivir. Todo ser humano tiene una dosis de respeto sólo pro ser humano, más la fraternización con los demás es elitista. El aforismo 11 está dedicado a las artes de la guerra, a las estrategias de confrontación. Observación, medición de los demás, tener una panorama extenso de las actitudes y de la dirección de su acciones futuras. Más vale ser precavidos, maliciosos, desconfiados. Los demás, sólo tienen un interés, ganar y no se van a detener a sangrar ellos por nadie. Este aforismo, el 10, debe ser aprendido de memoria y verificado en carne ajena. En aforismo 12, especifica que para fines de aceptación social, la forma en que se hacen las cosas, los demás lo consideran de mal o buen gusto. Son apariencias pero la forma de pensar de los demás, es algo que está fuera de nuestro control. Hay que hacerlo bonito, para que sea agradable y los demás, no ericen sus cabellos ante nuestros actos. TB. Aforismo 9, Fortuna y Fama. La primera es para esta vida, la segunda para la otra. La fortuna es deseada y algunas veces alimentada, pero la fama se gana. El deseo de fama se origina de la virtud. Fama es la hermana de los gigantes, siempre se va a los extremos, ya sean monstruos horribles o prodigios brillantes. Aforismo 10. Relaciónate con aquellos que te pueden enseñar algo. Deja que la amistad sea escuela de conocimientos y que la cultura sea enseñada en la conversación. Que tus amigos sean tus maestros y mezcla los placeres de la conversación con las ventajas de la instrucción. Siempre estamos atraídos a otros por nuestro interés propio, pero en este caso es un interés noble. Aforismo 11. Actúa a veces pensándolo dos veces y a veces de primer impulso. La vida es una guerra en contra de la malicia de los demás. La sagacidad lucha con cambios de intención nunca haciendo lo que amenaza hacer, esforzándose por no atraer la atención, siempre buscando ocultar su juego, atrae la atención del oponente, pero conquista por el modo inesperado. Una inteligencia aguda anticipa esto mediante la observación y se pone al acecho. Siempre entiende lo opuesto de lo que el oponente quiere que creas. Deja que pase el primer impulso y espera por el segundo o hasta el tercero. La sagacidad trata de engañar aún con la misma verdad, cambia el juego para cambiar el engaño, hace trampa sin hacer trampa. Pero la inteligencia opositora está en guardia con gran alerta y descubre la oscuridad oculta por la luz y descifra cada movimiento. Recuerda, la vida es una guerra en contra de la malicia de los demás. Aforismo 12. El qué y el cómo. La sustancia no es suficiente, también se requiere atención a la circunstancia. Los malos modales todo lo arruinan, hasta a la razón y a la justicia, las buenas maneras adornan, endulzan hasta la verdad y embellecen hasta a la senectud. El cómo es importante en los asuntos, las buenas maneras se ganan el corazón de la gente. Buen comportamiento y una expresión agradable pueden ayudarte a salir de una situación difícil. Recuerda, el cómo es importante en los asuntos.